Hola, buenos días, mi gente. Bueno, pues hoy vamos a visitar Arden Heights en el condado de Staten Island. Desde Arden Heights, Staten Island, New York City, vuestro amigo Jordi. Hola, buenos días, mi gente. Bueno, pues ya estamos en Arden Heights. Vamos a darle una ojeada y a ver qué os parece. Desde Arden Heights, Staten Island, New York City, vuestro amigo Jordi. Arden Heights. Es grande, bastante grande. 5.9 kilómetros cuadrados y unas 14.000 personas viven aquí, en este barrio del condado de Staten Island. En 1886, Erastus Wyman, un constructor, le dio el nombre a este barrio, Arden Heights. Por muchísimo tiempo, no hubo casi construcción en este residencial barrio del condado de Staten Island. Y de hecho, no fue hasta finales de los 1960s, y especialmente de los 70s, cuando se construyó el barrio de Village Greens y su centro comercial, que se construyó el barrio de Staten Island, que se construyó el barrio del condado de Staten Island, que se construyó el barrio del condado de Staten Island. Muchísimo, en esta zona. Bueno, como podéis ver, es una zona relativamente exclusiva, con algunas mansiones como esta. La verdad es que esta no está nada mal. Y esta tampoco. Tal y como he comentado muchas veces, Staten Island es un municipio, parte de la ciudad de Nueva York, el cual tiene una gran clase media y media alta. Y sus barrios son mayormente residenciales, con una o dos calles comerciales y normalmente un departamento comercial. Arden Heights creció muchísimo cuando se creó el departamento comercial de Village Greens. Las coordenadas de Arden Heights son Richmond Avenue, al norte, Keaton Avenue, al este, Woodrow Road, en el sur, y el Kiel Arthur Road, en el oeste. Muy bien, pues seguimos aquí en Arden Heights, en la zona norte de Arden Heights. Como veis, todo es construcción muy nueva. Y muy simple, con casas adosadas. Podéis ver dos puertas en cada una de estas casas. Lo cual significa dos apartamentos. Muy bien, pues nada mal estas que hay aquí en Arden Heights. La verdad es que están bastante grandes. Muy bien, pues últimas tomas ya de Arden Heights, aquí en Staten Island. Muy bien, unas pocas tomas más y eso será todo para Arden Heights. Comentarios que una comunidad rusa, judía y latina vive aquí en Arden Heights. Muy bien, pues eso va a ser todo. Espero que os hayáis hecho una pequeña idea de qué se trata este desconocidísimo barrio de la ciudad de Nueva York. Que os haya gustado y si es así, ya sabéis, simplemente darle al like, suscribiros y comentárselo a vuestros conocidos. Saludados y amigos, y eso va a ser todo para Arden Heights, desde Arden Heights, Staten Island, New York City, vuestro amigo Jordi.